¡Ey! ¡Feliz 2020 para todos! ¡Salud! ¡Jesús, multiplica los turrones! ¡Ahora no, papá! ¡Estoy jugando al Fortnite! Bueno, aprovecho para deciros que este año me voy de vacaciones. Así que Jesús, te quedas a cargo de la tierra. ¡Que estoy jugando al Fortnite, te he dicho! Joder, vaya cruz tengo con este niño. ¿Y ahora quién le dejo yo la tierra? ¿Tú, diablo? ¿Te quieres hacer cargo del 2020? Sí, claro, déjame a mí al cargo. Vete tú de vacaciones. Anda, adiós, adiós. Bueno, venga, hasta luego. ¡Ay, espera, que se me olvidaron las llaves! ¡Pero, diablo, que se te está prendiendo fuego la tierra! Sí, un poquito a Australia nada más, pero anda, vete, ya, adiós, adiós. Pero si solo han pasado 30 segundos. Anda, y cuídame a los famosos, ¿eh? Eh, ¿Coby Bryant es famoso? Sí, muy famoso, ¿por qué? No, no, por nada. Ey, tráeme más murciélagos. ¿Para qué quieres murciélago? Para la fiesta de Halloween. Si Halloween es en octubre. Sí, sí, vete ya, qué pesado eres. Ay, Dios, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¡Ey, chicos, ya he vuelto de vacaciones! ¿Cómo ha ido todo? Hacedme un informe. Eh... Eh, a mí no me mire, ¿eh? Yo estoy jugando a la Among Us. ¿Qué pasa? No me asustéis. Pues que no me di cuenta, y después de lo de Australia, un chino se comió un murciélago y ha provocado una pandemia mundial. Lo llaman coronavirus. A ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que un chino se ha comido un murciélago y eso ha provocado el coronavirus? Sí, Dios. ¿Pero cómo te vas a comer un murciélago viendo a tus animales más ricos? Ay, Dios mío. Es que no te puedo dejar al cargo de nada, ¿eh? Pero Dios, si ya sabes que los chinos se comen de todo. Ya sé que los chinos comen de todo. Escarabajos, ranas, gusanos, perros... Pero los murciélagos no son para comérselos. ¿Habrás hecho una vacuna por lo menos, no? Sí, bueno. ¿De qué te rías? Pues hay como unas 40 vacunas. Bueno, menos mal. Pero ninguna sirve. Ay, Dios mío, en qué momento me fui de vacaciones. Jesús, vas a tener que bajar otra vez a la Tierra a poner orden, ¿eh? Que estoy jugando a la Among Us, te he dicho. El impostor es Judas. Te pillé. El mundo se va a la mier... Pues me parece que tenemos que bajar a la Tierra a poner solución a esto. Jesús, vente conmigo. ¿Qué va, papá? Que he quedado con los panas que me van a invitar a cenar. Ah, ya sabes lo que te pasó la última vez que cenaste con ellos. Te he dicho que te vengas que hay que ponerle solución al coronavirus, así que no me discuta. Hazle caso a tu padre, hombre. Tú te callas, que yo soy de calle. Bueno, bueno, venga, haya paz. Diablo, vente tú conmigo que para eso lo has liado. Joder, al final el malo siempre soy yo. Pues habéis estado atento. Hay que intentar pasar desapercibido ahí abajo. Tranquilo, si cada vez tienes menos seguidores. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. No quiero más tonterías. ¿Hay algo más que debas saber antes de que bajemos? Pues quitando lo de Australia y lo del virus, lo de Chernobyl, lo de las langostas en África, lo del avispón asesino y la explosión de Beirut, nada importante, la verdad. Vale, vale. Virgen María, la que me han liado. Bueno, vamos paso por paso que tampoco he que agobiarse. Algo seguro que se pueda hacer todavía. Maldita sea la hora que decidirme...